Nos quedamos en la Mayeque con más de 400 años de antigüedad, lo comentábamos de hecho ayer, la iglesia de San Pedro podría colapsar cuando ya se desata el fenómeno El Niño. Autoridades pidieron apoyo para proteger este monumento histórico emblemático de la ciudad. Autoridades municipales y eclesiásticas de la iglesia de San Pedro solicitaron al gobierno central que este antiguo templo se ha incluido en las obras de prevención que se ejecutan ante la anunciada llegada del fenómeno del Niño. Con más de 400 años de antigüedad, esta iglesia ubicada en la Mayeque es uno de los monumentos históricos emblemáticos de la ciudad. Sin embargo, los techos y la cúpula necesitan ser sometidos a trabajos de mantenimiento, ya que en algunas partes se encuentran dañadas. Tiene más de 400 años y tú comprenderás, ha sido construida con material de esa época. Lógicamente han habido algunas remodelaciones, pero necesita algún otro acondicionamiento que muy bien los arquitectos especialistas en ello podrían diseñar. Ante esta situación, el Obispado trabaja en la elaboración de documentos para ejecutar trabajos de restauración en el Complejo San Pedro, labores que incluirán las capillas que se encuentran a su alrededor, como San Francisco y la Ramada de Santa Catalina.